Participa en una sesión que es ese hombre de investigación y calidad del Sistema Nacional de Salud. Un poco queríamos saber su aportación, sus principales mensajes en esta mesa. Bueno, el principal mensaje es que la investigación no es un lujo, la investigación es una obligación por parte del médico y además es algo inherente a nuestra profesión. Cuando uno se sienta delante de un paciente, le está preguntando qué le pasa, desde cuándo, a qué atribuye esa dolencia, eso es investigar. Simplemente se trata de que lo que está haciendo con un paciente lo haga de manera uniforme con otros muchos pacientes y eso permite tener series de pacientes sobre las que analizar y sobre las que preguntarse si lo que hago lo hago bien y si no lo podría hacer mejor, que también es otra de las obligaciones de cualquier profesional, el estar cuestionándose si no puede mejorar en sus modos de trabajar. Pregunta, digo, presenta en esta reunión, bueno, la experiencia vuestra en la Universidad de Navarra, en el Departamento de Medicina y Translacional. Nos gustaría saber un poco cuáles son las principales líneas de investigación y áreas de desarrollo en esta unidad. Sí, bueno, yo voy a presentar realmente lo que ha sido un poco mi trayectoria. Yo he estado durante más de 30 años en la Universidad de Salamanca y ahora me he trasladado hace 9 o 10 meses a la Universidad de Navarra y lo que estamos pretendiendo es, fundamentalmente, es acercar lo que es un centro de investigación, en este caso el CIMA, acercarlo todavía más a la Clínica de la Universidad de Navarra y a la Facultad y todo en torno al paciente. Bueno, esto de alguna manera ya lo hacemos en muchos sitios, pero lo que a mí me gustaría es conseguir que no hubiera barreras y que cuando el médico esté planteándose un problema, a la vez tenga al lado al investigador que tenga el mismo sentimiento ante el problema. Esto es lo que me está demandando el enfermo. Yo creo que en investigación biomédica las preguntas deben de venir desde la cama del enfermo más que del laboratorio. Porque muchas veces ese diálogo, que parece tan recomendable, no ha existido, o no ha sido tan fluido como hubiera sido necesario. Bueno, yo creo que a veces tenemos un problema y es que los clínicos no entendemos algunos de los aspectos básicos de la investigación, quizá por falta de formación, y a la vez los investigadores básicos, por una serie de circunstancias, desconocen cuál es el problema clínico. Y de hecho, generalmente, cuando se habla de esta investigación traslacional, se dice, from the bench to the bedside, del laboratorio a la cama del enfermo. Y como ha visto yo, prefiero decir, from the bed to the bench and then again to the bedside.